saludos amigos un abrazo para todos lo prometido es deuda y hace unos días hice el destape de una de las cajas del gobierno pero me enteré que la caja de la que recibió una doméstica de aquí de mi casa no es la misma que estaban entregando a la población en santiago y en otros puntos de la república dominicana entonces hay otra caja y es esta caja por la cual yo pague dos mil pesos a raíz de que hice una publicación en instagram solicitando que alguien que la tuviera me la facilitara y finalmente la tenemos aquí vamos a destaparla para que ustedes puedan hacer la comparación con el primer vídeo que yo hice y con este vídeo para que vayamos analizando paso a paso lo que contiene una caja navideña de la que entrega el gobierno pero ésta es la que entregan a la población en sentido general no a los empleados del estado como la que recibí hace unas semanas y la que ya ustedes vieron obviamente el vídeo hace unos cuantos días entonces ahora vamos a hacer este vídeo donde ustedes podrán apreciar ahora en detalles lo que contiene entonces la otra caja porque parece que tenemos dos repúblicas dominicanas la primera todo el mundo me estaba cuestionando sobre lo que tenía la primera el contenido porque muchos decían que esa no era la que habían recibido en sus casas entonces ahora en este momento vamos a ver lo que tiene esta paso a paso vamos a ir analizando la obviamente mucha gente se preguntaba que por qué esta caja no contiene más comida y menos bebidas alcohólicas es común denominador esta botella de bonora un vino moscatel bonora vamos a seguir analizando lo demás el mismo aceite de la marca la joya un ajo en pasta la cual no incluía la canasta primera que ya yo abrí vamos a ir separando aquí está la leche evaporada leche evaporada ahí la pueden ver leche evaporada dice aquí leche evaporada de monte fresco es la leche evaporada y vamos a revisar la fecha de vencimiento y dice que vence en el año dos mil diecinueve para que no haya una duda mayor vuelve el salami guisado que estaba anteriormente en la otra caja ahí pueden apreciar los salami guisado que vence en el dos mil veintiuno para que no haya la duda de que hay un producto vencido algunas personas taparon la tasa lina que supuestamente estaba vencida en otra y aquí están los los gandules la famosa los famosos gandules ahí lo pueden ir apreciando obviamente esta caja contiene menos elementos que la anterior la cocoa natural dos libras de azúcar ahí la pueden apreciar las dos libras de azúcar ya quedan muy pocas cosas señores un paquete de espaguetis ahí pueden ver los espaguetis que vienen en esta caja navideña y finalmente esta caja contiene dos libras de arroz falta el cazabe falta el ponche falta otra botella de ron que ustedes pudieron apreciar del ron ese que estaba diciendo una señora de un ron que no se beben ni los piperos no está no está o sea que ciertamente como pueden apreciar no hay prácticamente nada en comparación con la que están recibiendo los empleados del gobierno la reducción es significativa mucha gente está diciendo que este es un arroz de mala calidad yo después lo voy a probar y le daré mi veredicto dos libras de azúcar y eso lo entregan a las personas de escasos recursos y hay que decir que el gobierno gastó la suma de mil quinientos millones de pesos para cubrir a más de un millón de dominicanos que tendrían que llegarle estas cajas navideñas he visto toda clase de comentarios mucha gente diciendo que se debe aceptar porque es un regalo no importa lo que den y otros diciendo que esto sin duda representa una humillación por el hecho de la calidad de los productos que están recibiendo de parte del estado y otros no se explican como por ejemplo el gobierno de la república dominicana cabezado por danilo medina esté diciendo que todos los años una gran cantidad de dominicanos salen de la pobreza y sin embargo se siguen haciendo llegar a esta clase de ayudas sociales ustedes son jueces ustedes son las personas que pueden opinar lo que ustedes quieran a raíz de la presentación de este video yo simplemente soy un facilitador y así mismo como lo hemos hecho en esta ocasión con las canatas navideñas con la caja navideña que reparte el plan social de la presidencia de la misma manera obviamente también lo vamos a ir haciendo con otros servicios con otras circunstancias de la que reparte de la que entrega el estado y todo ese manejo que se le da a algunas cosas porque porque hay que mantener la población informada de donde van los recursos que pagan de impuestos es una responsabilidad de parte nuestra muchos dirán como dijeron en el primero como que yo era una bocina bueno en esta ocasión espero que así mismo como dijeron lo primero pues entonces en esta oportunidad se refieren a la segunda parte de esto que es la entrega de las cajas que le están dando al pueblo salami guisado leche evaporada una lata de gandules y aquí está el vino y obviamente el azúcar y el arroz y el arroz así que ya ustedes saquen sus conclusiones y debajo de este video está el primero que hicimos para que ustedes puedan hacer la comparación y es una gran diferencia obviamente la que tiene la que se le entregó a los empleados del estado como ya dije anteriormente y la que están recibiendo en las calles a empujadas galletas y moretones la población reciban un fuerte abrazo suscríbanse a este canal que es suyo aquí también tratamos temas de entrevistas temas de entretenimiento pero también tenemos una responsabilidad social que tenemos que llevar a cabo como comunicadores y eso es parte de nuestra labor así que un abrazo para todos recuerden suscribirse a este canal para que sigamos creciendo para que siga más contenido para que el trabajo siga llegando y para que ustedes también obviamente reciban de primera mano todo lo que nosotros hacemos un abrazo para todos Dios le bendiga yo soy José Peguero un servidor a su orden y será hasta una próxima oportunidad